¿Chicos? ¿Por qué no es tan lento? ¡Fuego porque tal que te matan! Uff Gente, se dieron vuelta los roles ¡Ah! ¡Le cerró la puerta! ¿Qué pasó? ¿Y el malo? ¿Por qué no la mató? ¡Jajajaja! Está llorando ¡Jajaja! ¡Pure, pure, pure, pure! Soy chancho No tenemos... ¡No tenemos nada! ¡Nah! ¡Uy, uy, uy! ¡Pue expediente terremoto! Uy, lo mataron a Globlero ¡Concha! ¡Ayuda! ¡Ayuda gente ¡Y puercos! What the fuck, acá no hemos ido Es que vino corriendo Acá no hay nada, viene una cabeza al fondo Que paso, que paso, que paso, que paso, cuéntate, cuéntate, cuéntate No, 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 no Si le pierdo mi malita, tampoco Lo siento, me asusté Tiene pánico Caballero Toque, 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 muchachos ¡Caño en cerdo! ¡Caño en cerdo! ¡Toma, toma, toma! me salve me salve pero como me ve esto es todo culo